Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Dicen que hijos que se van y vuelven no son malos hijos. Sí mi gente, después de un año y seis meses regresamos a esta hermosa ciudad, para mí la ciudad que más me ha gustado de todas las que he visitado, que es la hermosa ciudad de San Agustín, aquí en la Florida. Amigos míos, este viaje no comenzó ahora, comenzó hace seis días, porque visitamos seis días la ciudad de Orlando y entre ellos cuatro días los parques de Disney World. Vamos a comenzar, amigos míos, las cosas que nos faltaron por hacer el año anterior en el 2019 de San Agustín. Les voy a dejar todos esos vídeos arriba en una tarjeta, para que ustedes puedan ver los 17 vídeos que hice en mi visita a San Agustín, enseñándoles algunas de las mejores atracciones de San Agustín. Pero en este viaje de 2020, porque hoy es 28 de diciembre de 2020, amigos míos, sí, vamos a pasar fin de año aquí, y el primer día también del año aquí, vamos a conocer todas esas atracciones. Lo primero que les voy a enseñar es el hotel, en este hotel fue el mismo que me quedé hace un año y seis meses, el hotel La Quinta, y se los voy a enseñar, porque en aquel momento no teníamos la situación de la pandemia como la tenemos ahora. Así que vamos a entrar al hotel para enseñar y después comenzamos a disfrutar de todas las atracciones aquí en esta hermosa ciudad. Lo primero que vamos a hacer, amigos míos, es el check-in. Vamos a ver, porque salimos de Orlando a las 12 del día, llegamos aquí a las 2 de la tarde. Me imagino que el check-in, amigos míos, sea alrededor de las 3 de la tarde, ojalá nos puedan hacer ahora ya para entrar y dejar todas las cosas ahí. Entonces prepararnos para visitar lo primero que vamos a hacer en el día. Pues miren, mi gente, el hotel, esa es la entrada, ahí es donde está el lobby, donde van a hacer el check-in, el check-out, la entrada y la salida del hotel. El hotel, como ven, está bien bonito, tiene tres pisos, amigos míos. En el viaje anterior nosotros nos quedamos en una de esas habitaciones de la parte de abajo y el carro lo veíamos por aquí. Realmente el hotel es bien pequeño, no es un hotel grande. Está al lado de la autopista y tienes acceso rápidamente cuando se vayan de San Agustín para otro lugar, de la autopista interestatal. Y entonces también, amigos míos, el hotel tiene una piscinita. Como ven, amigos míos, mi perrita negrita siempre con nosotros. Se portó muy bien, tratamos todos los días de sacarla bastante. Como los parques ahora no trabajan hasta muy tarde. Un ejemplo, el parque de Disney Holiday Studios hasta las 8 de la noche. El parque Animal Kingdom hasta las 7. Magic Kingdom fue el que más duró hasta las 10 de la noche. Y Eco duró hasta las 9 de la noche. Entonces, negrita no se quedaba tanto tiempo solita como en los viajes anteriores. Y también la sacamos bastante. Hoy sí se ha pasado el día entero con nosotros porque ya no hemos hecho nada. Solamente recoger las cosas y venir para acá, para San Agustín, porque quería llegar temprano aquí. Les digo, amigos míos, que esta es la ciudad que más atracciones tiene de las que he visitado. No creo que haya una que tenga tantas atracciones como esta. Es una ciudad pequeña, pero sí tiene muchas cantidades de atracciones. Y ustedes las van a ver. Los que han seguido mis videos, ya vieron muchos videos. Y van a ver los próximos que les voy a subir. Y los que no, no se pierdan esos 17 videos de San Agustín. Si se quedan en este hotel, amigos míos, tienen varias cosas cerca. Como ven, aquí tenemos el hotel. Ahí mismo tienen una gasolinera móvil que es bastante barata. Aquí un poquito más, ahí tienen un McDonald's. Y hay muchas cosas cerca. Entonces, ya para salir lo que es, para la mayor parte de las atracciones que tiene San Agustín, solamente tienen que hacer una izquierda aquí y otra izquierda allá en el semáforo. Y ya, como en 10 minutos, están en San Agustín. Sí, nos hubieran podido rentar en el centro de San Agustín, amigos míos, pero vale un poco más caro. Y esta temporada de diciembre, la temporada navideña, es la más cara. No solamente aquí en la Florida, sino en cualquier parte del mundo. Nosotros, amigos míos, nunca hubiéramos viajado en esta temporada navideña, pero decidimos hacerlo y no nos arrepentimos. Ahora sí, ya tenemos mascarilla, entonces vamos a entrar al hotel. Lo primero, amigos míos, que encontramos a la entrada del hotel es este pequeño lobby, muy bonito, por cierto, que hay unos asientos aquí espectaculares para descansar un rato. También nos encontramos este lugar aquí, donde están todos estos folletos, que se los aconsejo que los cojan desde el primer día o ya cuando vayan a salir las atracciones. Aquí les explican todas las atracciones que hay en San Agustín, que realmente son muchas y no solamente las de San Agustín, también algunas de la Florida. Lo otro que tenemos, amigos míos, es este comedorcito, que en estos momentos no está funcionando. Cuando yo saqué la reservación, me dijeron que sí estaba incluido el desayuno, sin embargo, ahora me dicen que no hay desayuno incluido, al parecer por la situación de la pandemia. Bueno, mi gente, llegamos a nuestra habitación. En este caso, nos vamos a quedar en el tercer piso. Y miren la habitación, lo cerca que está del elevador. Ya vamos a entrar ya, vamos a ver dónde está la luz aquí, que no la veo. Aquí tenemos una. Aquí tenemos el baño. Miren, tenemos ahí, esto es un Condition y un champú, un jaboncito. También eso es como para remover el melco de las mujeres. Entonces, por aquí otro jaboncito, servilleta. Miren las toallitas. ¡Wow! Se ve bien bonito. Está mucho mejor que el que me quedamos abajo hace un año y seis meses. El melodoro. Tenemos varios papeles sanitarios por aquí. Y varias toallitas por aquí, amigos míos. Me gusta mucho más este baño. Ahí estoy yo. Y la tina, qué bonita, qué bonita se ve. Juego realmente espectacular todo. Todo bien bonito. Vamos a ver para acá que tenemos. Tenemos ese espejito ahí decente. Sí está mucho más bonito el tercer piso. Por eso fue que nos costó un poco más caro. No solamente por la temporada de bienes. Miren, dos camas bien bonitas. Las dos son iguales. Bien altas. Por eso tenemos, como siempre, ponerle los colchones para que a negrita no se nos vaya a caer. Y tenemos el relojito por aquí muy bonito. También tenemos la entrada USB ahí para cargar nuestras computadoras. Y miren qué bonito. Por aquí tenemos esto que tenemos un macro way ahí. Un frío. El televisor. Y también para hacer café. Miren en la mesita. Con una silla ahí. Teléfono para llamar si necesitamos algo. Miren también qué bonito el cuadro. Y esta lámpara realmente me encanta. Y el aire acondicionado. También tenemos esta bella cortina. Con esa vista. Para la piscina, amigos míos míos. Miren la piscina de abajo, qué linda. Bueno, mi gente. Como ven, este es el lobbycito de aquí del tercer piso. Nosotros nos estamos quedando en ese 306. Y ya nos vamos ya. Moria ha sido la que ha creado estos dos viajes. De Sábamos. Tiene la primera vez. Y esta vieja también. Otra cosa que les quiero decir, amigos míos. Como ven, me ven. En Pulovel hoy. Los otros días también lo tenía cuando visité los parques de Orlando. Pero, amigos míos, hizo un frío increíble. El frío más grande que ha hecho en este año en Estados Unidos. En la Florida lo hizo el sábado anterior, amigos míos. Qué clase de frío. Ese sábado 26 de diciembre, amigos míos. Un frío increíble. Entonces, tuvimos que andar dos días. Tenía una enguadada, un Pulovel. Después el abrigo. Gorro. Para poder disfrutar de la visita a los parques. Ya en el día de ayer por la tarde hizo menos frío. Y hoy, gracias a Dios, la temperatura está bastante fresca. Y por eso me ven quedando solamente en Pulovel. Yo deseoso de poder meter la foto en los parques con los Pulovels que había comprado. De los personajes de Disney World, sin embargo, no lo pude hacer. Solamente el primer día en Mayquino y en los otros días hubo alguna foto que pude desabotonarme un poco el abrigo para que se viera un poco el Pulovel. Pero con el frío que había no se podía hacer, amigos míos. Pero bueno, me parece que en San Agustín pudiéramos tenerle esa suerte. Ojalá que no haya más frío hasta el primero de enero. Para esos cuatro días que vamos a estar en esta ciudad, estar un poco más fresco. Ya lo más fuerte del viaje se acabó porque en Orlando es muy fuerte. Tienes que hacer cola en las atracciones. A veces una hora, a veces dos horas en las atracciones. Y mucha gente. Entonces ya en esta ciudad es ir más calmado. Es ir de una atracción a la otra. Como ya la conocemos ya, nos es mucho más fácil. Otra cosa que les tengo que decir, amigos míos. Que en una temporada normal, en temporada baja, pueden conseguir las habitaciones aquí por noche. Alrededor de entre 50 y 70 dólares por noche. Sin embargo, en esta vez, como yo me voy a quedar del día 28 de diciembre al primero de enero. Hubieron dos días que me van a salir casi alrededor de los 200 dólares. El día 31 y el día primero. Y los siguientes días, restantes, el 28, el 29 y el 30. Me costaron alrededor de los 120 dólares. Lógicamente porque estamos en temporada ya de fin de año. Pero sí es uno de los hoteles más económicos que hay aquí en San Agustín. Ya que queda alrededor de 10 minutos al centro de San Agustín. Donde están la mayoría de las atracciones. Bueno mi gente, así es como vamos a terminar con este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Este recorrido por el Hotel La Quinta. Uno de los más baratos aquí en la ciudad de San Agustín. En la Florida, en Estados Unidos. No se olviden si les gustó el video, suscribirse al canal, de compartir este video, regalarme un like. De activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe al momento de yo subir un nuevo video. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao.